Buenas tardes, mi nombre es Rodrigo Condas, asesor financiero de Invertir Online. Y nos vamos a dedicar esta conferencia especial a el sector siderúrgico de la Argentina. Con respecto a lo que fue el balance de siderar, si lo analizamos detalladamente podemos observar que si bien las valencias interanuales y trimestrales fueron significativamente positivas, los márgenes tanto brutos como operativos se redujeron desde el segundo trimestre del 2008 al tercer trimestre. Fíjense que el margen brutos descendió desde 31.50 a 30.04, y eso no fue tomado muy bien por el mercado. Sin embargo, el admin per share del balance de siderar, en su última versión, fue uno de los mejores de los últimos tiempos. Representa una situación muy distinta, fíjense que si, no solo tiene un menor porte, muchísimo menor de lo que es el porte de siderar, con números más pequeños, sino que las variaciones trimestrales fueron fuertemente negativas, de 82% para el resultado final, y para las variaciones interanuales también fueron negativas de un 13%, lo que está marcando un muy mal desempeño durante este año para al lugar. Con respecto a lo que fue la ganancia por acción, está en mínimos de los últimos años. Finalmente para que sea el balance de tenaris, fíjense que tiene un porte muy importante, y casi tan grande, o más grande aún que el siderar, y las variaciones trimestrales fueron significativamente altas, especialmente porque el segundo trimestre del 2008 siempre tiene una estacionalidad que le reduce muy fuertemente las cuentas y todos sus resultados. Pero al analizar los margens, presenta la misma situación que el siderar, que sus márgenes, el margen bruto, el margen relativo, descendieron significativamente, fíjense que año a año, el margen bruto descendió de 45 a 30, y el margen neto operativo, perdón, de 29 a 20. Lo que está marcando también que no fue un buen año para tenaris en ese sentido. Pero aparte de la ganancia por acción, también se está manteniendo en máximos de los últimos tiempos. Al hacer un análisis de evaluación por múltiplos de las empresas, y comparándolo con lo que es el sector siderúrgico norteamericano, lo primero que podemos ver es que, en los ratios de precios sobre venta y precios sobre valor de libros, las tres empresas están por debajo de lo que es el sector de Estados Unidos. Ahora, cuando analizamos específicamente a las tres empresas, siderar se muestra como la más fuerte, tanto en Price to Earning como en Price to Sales y Price to Book Value, fíjense los valores en la diapositiva, y esto nos está marcando que está claramente subvaluada con respecto a sus pares, y tendría un recorrido muy interesante. Con respecto al sector siderúrgico de Estados Unidos, siderar también está marcando que está muy subvaluada y está cotizando con un descuento interesante. Para lo que es el retorno sobre los activos y retorno sobre el equity, lo que tendríamos que pensar es que los márgenes de retorno sobre activos y retorno sobre equity de siderar son los más altos de la muestra del sector también, así que aquí nuevamente es un punto a favor de siderar. Y cuando analizamos lo que son márgenes brutos, operativos y netos, la situación se distribuye un poco, pero en cualquier caso la muestra está por encima de lo que es el sector siderúrgico de los Estados Unidos. Entonces, hasta aquí una evaluación por múltiples, y desde el punto de vista fundamental, si bien las tres empresas se presentan mejor que el sector de Estados Unidos, siderar se presenta como claramente la ganadora de las tres. A analizar la última historia de la evolución histórica desde el 2003 hasta ahora, fíjense que tanto Tenerys como Tenerys como Tenerys tuvieron retornos interesantes, no tan hacía a Luar, y cuando uno ve lo que recortaron desde el principio de años hasta aquí, se da cuenta que si bien la que más fuerte recortó fue a Luar, no había sido el que más había ganado durante los últimos años, luego se dio a Tenerys desde su fuerte recorte a partir de junio de este año, y Siderar, una reserva de valor recortó solamente un 39% en un mercado más que volátil. Por lo tanto, Siderar se podría presentar como una oportunidad, no solo por lo que mencionamos antes de los múltiples, sino también por lo que es su estabilidad. Finalmente, para cerrar la conferencia, deberíamos pensar en que el sector argentino siderúrgico está cotizando con un price to sales interesante, comprado contra Estados Unidos. Siderar claramente se presenta como la mejor. Si bien todos los balances presentaron márgenes peores, tanto el de Siderar como el de Tenerys, tenían muy buenas cosas como variaciones en Tenerys, en especial el de Tenerys, y para decir dos o tres palabras de cada una, Luar es la más castigada de las tres empresas. Siderar tiene muchas posibilidades de crecimiento y una estabilidad interesante, y Tenerys tiene buenas posibilidades de crecimiento, aunque no tan grandes como Siderar. Desde ya, muchas gracias y hasta la próxima teleconferencia. Gracias. Gracias.